Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es estructura atómica. Para esto vamos a hablar de la evolución de los modelos atómicos. Las primeras ideas atómicas fueron planteadas por los filósofos griegos Leucipo y Demócrito, quienes decían que la materia estaba formada por partículas indivisibles e indestructibles, a las que llamaron átomos, que significa sin división. Posterior a esto vino el modelo atómico de Dalton. John Dalton, científico inglés, recogió las ideas de Leucipo y Demócrito e introdujo el concepto de átomo a comienzos del siglo XIX. La teoría presenta algunos postulados, los cuales son que la materia está conformada por pequeñas partículas denominadas átomos, esferas rígidas, él lo denominó así. Los átomos del mismo elemento tienen propiedades iguales y que son indestructibles e indivisibles. Dalton supuso que los átomos eran esferas indestructibles, y de acuerdo con él, los compuestos eran la unión de dos o más átomos, representados como esferas. Luego del modelo de Dalton viene el modelo atómico de Thomson. Al modelo atómico de Thomson se le conoce como el budín con pasas, y presenta algunos postulados los cuales son que el átomo es una esfera maciza, de carga eléctrica positiva. Los electrones están localizados al interior de la esfera y las cargas del átomo se encuentran en equilibrio. Posterior a esto, en 1911 surgió el modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford descubrió el núcleo atómico al colocar una muestra del material radioactivo llamado polonio junto a una lámina de oro y la recubrió con placas fotográficas. Observó que algunas partículas emitidas por el polonio se desviaban, que otras rebotaban y que otras no sufrían desviación. Entonces concluyó que el átomo estaba conformado por un núcleo atómico macizo de carga positiva en el cual chocaban las partículas alfa. Para poder entender el modelo atómico de Rutherford, este dejó ciertos postulados, los cuales indican que la masa del átomo y la carga positiva se encuentran concentradas en una región muy pequeña llamada núcleo, y que los electrones son partículas negativas que se mueven alrededor de ese mismo núcleo y el átomo es eléctricamente neutro. Años más tarde, en 1913, surgió el modelo atómico de Bohr. Bohr descubrió que el átomo contiene órbitas definidas circulares que contienen una energía determinada. El modelo atómico de Bohr describe que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares y concéntricas definidas, a las que denominó niveles. Si el electrón se mantiene en un mismo nivel, su energía es constante, pero si salta a un nivel superior, absorbe energía, y si salta a un nivel inferior, libera energía. Cada nivel tiene un número máximo de electrones, con lo cual Bohr limitó la capacidad de electrones por cada nivel. Luego vino la interpretación del modelo atómico de Bohr por Chapiwitt. Este científico británico descubrió los neutrones. Por último tenemos al modelo atómico actual. Se inspira en el modelo de Bohr y presenta algunos postulados, los cuales son La energía de los electrones tiene un determinado valor llamado cuánto de energía. Los electrones no giran en órbitas circulares definidas, se mueven en zonas, en nubes, que rodean al núcleo llamadas órbitas donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy elevada. Recordar que en el modelo atómico actual, los electrones giran en órbitas conocidas como orbitales, formando una nube alrededor del núcleo. Hablemos de las partículas fundamentales, las cuales son el protón, el neutrón y el electrón, representados por símbolos. El protón vendría a ser un p minúscula con un exponente positivo. El neutrón vendría a representarse por la letra n con un cero que indica el grado. Y los electrones vendrían a representarse por una e y arriba un negativo. También estas partículas fundamentales tienen masas. De hecho, va a haber proporciones de masas. El que tiene mayor masa de estas partículas fundamentales vendría a ser el neutrón, seguido del protón y por último tenemos al electrón. También estas poseen cargas, tanto absolutas como relativas. En las absolutas, el protón tendría 1,6 por 10 a la menos 19 coulou en forma positiva. El neutrón sería neutro, con lo cual no tiene carga. Y el electrón tendría 1,6 por 10 a la menos 19 coulou de manera negativa. Con lo cual, si hablamos de carga absoluta, estamos hablando de que se está midiendo en cómics. Ahora, en carga relativa, el protón vendría a ser más 1, el neutrón vendría a ser 0, ya que no tiene carga, y el electrón vendría a ser igual a menos 1. Estas partículas fundamentales fueron descubiertas por científicos. El protón lo descubrió Rutherford en 1919, el neutrón lo descubrió Chatwin en 1932, y el electrón lo descubrió Thomson en 1897. Hablemos de la representación de los núcleos y algunas definiciones. Al centro, en la gráfica, tenemos ahí un elemento, elemento que tiene partes. En la parte superior izquierda tenemos a la letra A. ¿La letra A qué es? Es el número de masa, representado por la letra A, y nos indica el número de nucleones, y viene dado por el número de protones más el número de neutrones. Este número de masa, también conocido como nucleones fundamentales, se va a representar en una gran fórmula universal para los núcleos, el cual me indica que A, que es el número de masa, va a ser igual al número atómico más el número de neutrones, donde el número atómico viene a ser Z y el número de neutrones viene a ser N. Recordar, muchachos, que el número atómico, que es el Z, también viene a ser igual al mismo número de protones. La siguiente parte de ese elemento, que se encuentra en la parte inferior izquierda, tenemos al número atómico, que está representado por la letra Z, y nos indica el número de protones del núcleo atómico. Este valor nos ayuda a ordenar los elementos en la tabla periódica. Al número atómico, también se le conoce como carga nuclear. Y diremos, muchachos, de que el número atómico va a ser igual al número de protones, y va a ser igual al número de electrones, siempre y cuando el átomo sea neutro. ¿Y quién me indica que el átomo sea neutro? Quiere decir que la carga debe ser igual a cero. Si la carga es igual a cero, tanto el número atómico como el número de protones y el número de electrones van a ser todos exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Si Z vale 5, el número de protones va a ser también 5, y el número de electrones también va a ser 5. Sin embargo, si la carga fuera distinta a cero, podría ser negativo o positivo, entonces va a haber alguna variación, el cual me va a indicar que el número atómico solo va a ser igual al número de protones y va a ser diferente al número de electrones. En la siguiente parte tenemos a la carga, la carga eléctrica, que se encuentra en la parte superior derecha. La carga eléctrica es representada por la letra Q. Recordando siempre que el número de protones es diferente al número de electrones, ya que estos solamente fueran iguales siempre y cuando no hubiera carga. Pero si existe la carga, estos dos van a ser diferentes. Y el número de electrones se daría conforme a la siguiente ecuación, al cual me indica que el número de electrones va a ser igual al número atómico, representado por la letra Z, menos la carga. La carga tiene que estar en paréntesis, ya que va a haber de dos tipos, va a haber el catión y el anión. El anión que va a ser de forma positiva y el anión es la carga en forma negativa. Con lo cual tendremos que el número de electrones va a ser igual al Z, menos la carga. La última parte de este elemento vendrían a representarme los números de neutrones. ¿Dónde se encuentra el número de neutrones? Está en la parte derecha inferior, lo cual está representado por la letra N. Y para hallar este número de neutrones vamos a derivar la ecuación fundamental de todos los núcleos, que es igual, la cual nos dice que A es igual a Z más N. De esta ecuación de A es igual a Z más N, tenemos que el Z va a pasar a restar, lo cual me quedaría que el número de neutrones es igual a A menos Z, donde A viene a ser el número de masa y Z viene a ser el número atómico. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de clase. Problema número uno nos dice, en la representación del potasio, tenemos acá 40, acá 19, donde 40 viene a ser el número de masa, y 19 vendría a ser el número atómico, nos dice el átomo posee, y nos dicen acá para poner un número de protones, de electrones y de neutrones. Vamos a apoyarnos en dos fórmulas muchachos, en el cual tenemos si el autónomo es neutro, vamos a tener que el número atómico va a ser igual al número de protones y va a ser igual al número de electrones. Y otra que nos dice que el número de masa va a ser igual al número de atómico y más el número de neutrones. Muchachos, si el átomo es neutro y estos son iguales, ejemplo, si es que el número atómico fuera 5, el número de protones también va a ser 5 y el número de electrones también va a ser 5. Entonces muchachos, con esto vamos a poder resolver el problema. Tenemos acá el problema, el potasio. 40 de número de masa, 19 de número atómico. Bueno muchachos, aplicando la primera propiedad, que igual número atómico, igual número de protones, igual número de electrones, vamos a poder determinar justamente lo que nos piden, protones y electrones. Como el número atómico es igual a 19, entonces 19 va a ser igual también al número de protones y va a ser igual al número de electrones, con lo cual, si es 19 el número atómico, el número de protones va a ser 19 y el número de electrones también va a ser 19. Ahora muchachos, vamos a determinar cuánto es el número de neutrones, el que nos falta, el que nos piden acá. ¿Cómo determinamos el número de neutrones? Nosotros apoyándonos en la siguiente fórmula, la cual nos dice que el número de masa va a ser igual al número atómico más el número de neutrones. El número de masa, nos dice que es 40, el número atómico es 19, entonces el número de neutrones es lo que me piden a hallar. El 19 que está sumando, pasa al otro lado restando, con lo cual me queda 40 menos 19 es igual al número de neutrones. 40 menos 19 es igual a 21, con lo cual tendríamos que 21 es el número de neutrones. Entonces ya tendríamos el uso. El número de protones, ¿cuánto es? Es 19. ¿El número de electrones, cuánto es? También es 19. Y el número de neutrones que hemos hallado ahora último sería 21. Y esta de acá vendría a ser nuestras respuestas. Bueno muchachos, pasemos al siguiente problema. El problema número 2 nos dice, en la representación del cloro, donde 35 viene a ser el número de masa, 17 el número atómico, el átomo posee protones, electrones y neutrones. Vamos a hallar cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene. Vamos a apoyarnos en la fórmula. Si el átomo es neutro, el número atómico viene a ser igual al número de protones e igual al número de electrones. Y si, también otra propiedad, la cual nos dice que el número de masa va a ser igual al número atómico más el número de neutrones. Muchachos, Si el número atómico es 17 y como el átomo es neutro y como sé que es neutro porque no tiene carga acá entonces voy a poder usar esto. Como el número atómico es 17 el número de protones también va a ser 17 y el número de electrones también viene a ser 17. Entonces ya tendremos estos tres. El número de protones es 17 y el número de electrones que también es 17. Ahora vamos a hallar el número de neutrones, lo que nos falta. El número de neutrones. Pero como hallamos el número de neutrones vamos a pegarnos en la fórmula. En lo cual nos dice que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. El número de masa es 35. El número atómico es 17 más los neutrones. Este 17 que está somando va a pasar a restar con lo cual me queda 35 menos 17 igual a 18 y 18 vendría a ser el número de neutrones. Entonces tendría los protones 17 electrones 17 y neutrones 18. Con lo cual ya tendría nuestra respuesta. Siguiente problema. El problema número 3 nos dicen el elemento con número atómico 11 y número de masa 23 está formado por... Vamos a ver por qué está formado ese elemento. Muchachos, como no nos indican qué elemento le vamos a poner un elemento cualquiera a la letra E donde dice que el número atómico es 11 o sea, el Z es 11 el número de masa es 23 o sea, el A viene a ser igual a 23 y el número de neutrones es lo que nos piden hallar prácticamente porque es lo único que nos falta. Entonces, usando la fórmula que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones tendríamos que el A que vale 23 y es igual al Z que vale 11 más N este 11 que está sumando va a pasar a restar con lo cual me queda que 23 menos 11 que es igual a 12 viene a ser el número de neutrones entonces el número de neutrones de este elemento viene a ser a 2 entonces muchachos ya tendríamos prácticamente todo y ahora como el átomo es neutro ¿cómo sé que es neutro? porque acá arriba no hay carga y no nos dice que este elemento tenga carga entonces el átomo es neutro entonces tendríamos que el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones repito si el número atómico es 5 el número de protones también va a ser 5 y el número de electrones también va a ser 5 en este caso el número de electrones el número atómico es 11 si el número atómico es 11 el número de protones también es 11 y el número de electrones también viene a ser 11 entonces para ver de qué se ha formado todo este elemento viene a tener número de masa 23 número atómico 11 número de protones 11 número de electrones también 11 Y el número de neutrones también es 12 Entonces estos datos que estamos acá El protón es 11, el electrodo es 11 y el neutro es 12 Es lo que estaría formado este elemento Y esa vendría a ser nuestra respuesta Siguiente problema El problema número 4 nos dice En cierto átomo se cumple que la relación entre su número de protones y neutrones es como 6 es a 8 Y si su número de masa es 42, calcule su número atómico, o sea el Z Muchachos, nos dice que ese átomo va a estar en relación de 6 a 8 ¿Quién va a estar en relación de 6 a 8? Pues el número de protones y el número de neutrones Quiere decir, el número de protones es como 6 y el número de neutrones es como 8 Aplicando una serie de fórmulas aritmétricas nos quedaría que esto es igual a una constante K Con lo cual tendríamos que el número de protones es como 6K y el número de neutrones viene a ser como 8K Entonces muchachos, ya poniendo justamente, reemplazando en el elemento Como no nos habla de qué átomo, entonces voy a ponerle cualquier átomo, cualquier elemento En este caso yo le voy a poner un elemento Donde dice que el número de masa, o sea el A es 42 por dato Número de masa igual a 42 El número atómico no nos dan Pero el número atómico ya saqué, muchachos, que es 6K ¿Por qué 6K? Si acá el número de protones es 6K ¿Por qué el número atómico es 6K? Porque el átomo es neutro Si el átomo es neutro, se cumple que el número atómico viene a ser igual al número de protones Igual al número de electrones Quiere decir, si esto vale 5, esto vale 5 y esto también va a valer 5 En el caso de acá tenemos que el número de protones es 6 Quiere decir que el número de electrones también va a ser 6K Y el número de atómico también va a ser igual a 6K Entonces ya tendríamos esto Que el número de masa es 42, el número atómico es 6K Y el número de neutrones, acá lo tenemos 8K Ya lo reemplazamos en el elemento Ahora vamos a usar una propiedad que dice que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos piden justamente llegar al número atómico Entonces el Z Vamos a reemplazar todo Tendremos Número de masa, 42 Igual al Z que vale 6K Más el N que vale 8K Tendríamos entonces Que 42 es igual a 6K más 8K 6K más 8K es igual a 14K Con lo cual tendría que 42 es igual a 14K Ese 14 va a pasar a dividir al 42 42 entre 14 me sale igual a 3 Con lo cual K vale 3 Pero eso no es la respuesta K vale 3 Pero nos piden hallar el número atómico Y el número atómico muchachos Viene a ser igual a 6K Como nos piden a mí hallar 6K Y ya tengo el valor de K Pues lo reemplazo El número atómico que es igual a 6 por K Viene a ser igual a 6 por 3 Porque K vale 3 Entonces el número atómico Viene a ser 6 por 3 Que vale 18 Entonces 18 Vendría a ser nuestra respuesta Del número atómico Siguiente problema Problema número 5 Nos dice En cierto átomo El número de protones Es 3 unidades menor Que el número de neutrones Si el número de su masa Si el número de masa es 73 Determine el número atómico Muchachos Acá tenemos el elemento Porque no se especificó Que elemento era Un elemento cualquiera En elemento disculpen Cualquiera E Tendríamos el número de masa Que nos dice que es 73 Número de masa es igual a 73 Con lo cual A vale 73 Y nos dice acá Tenemos el número atómico Y el número de neutrones Y nos dice nosotros Que el número de protones Es 3 unidades menor Que el número de neutrones Si el número de neutrones Fuera un número A Cualquiera Entonces dice que el número de protones Viene a ser 3 unidades menos Quiere decir que A menos 3 Y por propiedad Muchachos tendríamos que Como no hay carga Todos estos neutros Dice que el número de protones Viene a ser 3 unidades menos Quiere decir que el número de protones Es 3 unidades menos Que el número de neutrones Si este es A El viene a ser A menos 3 Porque es 3 unidades menos Como es neutro Esto viene a ser igual También al número atómico Entonces quiere decir Que el número atómico Viene a ser también A menos 3 Entonces ya tendríamos Completamente Los elementos Del elemento Entonces muchachos Tendríamos que usar La siguiente propiedad La cual nos indica Que el número de masa Es igual al número atómico Más el número de neutrones El número de masa 73 El número atómico Hemos hallado que es A menos 3 El mismo que el número de protones Más el número de neutrones Que viene a ser A Con lo cual muchachos Me quedaría que 73 Es igual a A menos 3 Más A A más A 2A Baja de menos 3 Y es igual a 73 Este menos Que está restando Va a pasar al otro a sumar Con lo cual me quedaría 73 más 3 76 Y 76 es igual a 2A Este 2 Que está multiplicando Va a pasar a dividir Entonces tendríamos Que 76 sobre 2 Es igual a Y 76 sobre 2 Es igual a 38 Con lo cual El valor de A Viene a ser igual a 38 Pero eso no es mi respuesta A mi me preguntan Determinar el número atómico Y el número atómico Tenemos claro Que es A menos 3 Entonces Lo que nos piden hallar En realidad es A menos 3 Como habla 38 Pues lo reemplazo Tendríamos 38 menos 3 Entonces 38 menos 3 Es 35 Y justamente 35 Viene a ser el número atómico Y esa de acá Sería nuestra respuesta Bueno muchachos Hemos llegado al término de la clase No se olviden de presentar Sus trabajos Y sus tareas Los estaré esperando Muchas gracias Y sus tareas